Sé que tiene ganas de montarte sin mami y decir mi nombre Yeah, wow, me encanta cuando me habla con tu tonito de mali Dime dónde, yeah, ma, quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Y yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo tú me sé que te hace la que te enojas Quieres rápido, lento, quiere que le dé pero que no se entere nadie En tu movimiento siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le da montaje y se agarraría Mami como Roger y María o como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía a ver FM Winnie Rosario, gracias Toda la gente de Carcaraña, Santa Fe, Rosario Cantamos, dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llegó en privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Y déjame sentir tu mujer Recordemos como alguna vez Que te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me quieres creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que entender Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz